nos preparamos para dar comienzo al partido de hoy entre las vaqueras de bayamón y la lanchera de cataño hola 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 todo listo para comenzar la acción con la lanchera para el servicio de la número 16 recibe Yainelin en la comodonana para Andrea con la posición número 5 la bola pica el remate es bueno para Andrea el punto número 1 para las vaqueras al servicio Yainelin el servicio es bueno con problemas levanta a Wandimar en la comodonana para Andrea el remate es bueno le da el punto el número 2 para las vaqueras 2 a 0 mira este es el primer parcial de las vaqueras al servicio Yainelin el servicio es bueno levanta a Wandimar pasa a Nana recibe Yainelin en la comodonana para Andrea el remate contra las manos de la lanchera la levanta a la lanchera levanta Yainelin en la comodonana para Camila contra la malla le da el punto número 1 a la lanchera el marcador 2 a 1 dominando las vaqueras este primer parcial se presta para el servicio la jugadora número 4 por la lanchera recibe Wandi Camila tiene que levantar la pasa Yainelin en el remate largo de parte de la lanchera le da el punto número 3 a las vaqueras 3 a 1 dominando las vaqueras este primer parcial Mónica al servicio 4 a 1 va Mónica al servicio levanta Yainelin en la comodonana para Camila el remate largo le da el punto número 2 a la lanchera 4 a 2 recibe Camila Nana en el acomodo para allá para Yoa el remate bueno por parte de la lanchera le da el punto número 3 4 a 3 dominando las vaqueras este primer parcial 1 arriba recibe Yaineli Nana en el acomodo para Andrea el remate bueno levanta la llanera levanta Yaineli Nana trata de sorprender levanta la lanchera contra las manos de Yoa y Andrea recibe Nana en el acomodo de Wandimar para Yaineli el remate bueno le da el punto número 5 a la vaquera 5 por 3 dominando este primer parcial al servicio Andrea por la vaquera el servicio es bueno punto para la vaquera el número 6 6 a 3 dominando las vaqueras este primer parcial al servicio Andrea el servicio es bueno con dificultad a levantar las lancheras punto para las vaqueras el número 7 al servicio al servicio con problema en la recepción la jugadora número 11 por la lanchera le da el punto número 8 a la vaquera 8 por 3 dominando este primer parcial al servicio Andrea el servicio es bueno levanta la lanchera tratan de sorprender levanta Yaineli en el acomodo Daniela para Camila levanta la lanchera en el remate levanta Camila acomoda Daniela para Camila contra la malla la deja en la malla cuatro toques error en el remate le da el punto a la lanchera el número 4 8 por 4 dominando este parcial las vaqueras recibe Wandimar en el acomodo Daniela para Camila el remate es bueno levanta la lanchera y la bola vamos a ver y la bola pica adentro punto para la lanchera el número 5 8 a 5 cuando se presta el servicio a la jugadora con el número 17 por parte de la lanchera levanta Joa acomoda Camila remata Yaineli levanta la lanchera el remate es bueno de parte de la lanchera contra las manos de Andrea la bola va fuera de la línea punto para la lanchera el número 6 al servicio la número 17 error en la recepción le da el punto a la lanchera el número 7 8 a 7 en el servicio fuera de la línea le da el punto número 9 a la vaquera al servicio Camila el servicio bueno levanta Cataño el remate contra las mayas le da el punto número 10 a la vaquera 10 a 7 Camila al servicio y esta vez el servicio va fuera vamos a ver y la bola pica dentro 12 a 7 con el marcador 12 a 7 el equipo de Cataño pide tiempo reanudamos la acción en este primer servicio Camila vuelve otra vez al servicio cuando las vaqueras están dominando el marcador 12 a 7 el servicio es bueno levanta Cataño levanta Camila el acomodo de Daniela para Yaineli y en esta ocasión el remate va fuera de la línea el marcador 12 a 8 dominando las vaqueras este primer parcial al servicio la jugadora con el número 12 de Cataño el servicio bueno levanta Camila el acomodo de Daniela para Camila bajito contra la malla punto para la lanchera el número 9 recibe Andrea Yaineli tiene que ponerle en juego la tiene que pasar Camila la recepción de la lanchera recibe Andrea para Daniela y Yaineli en el remate buena la jugada de Camila la pasa el territorio de la lanchera recibe Andrea el acomodo de Daniela para Andrea en el remate y la deja y la deja en la malla el marcador 12 a 10 dominando las vaqueras este primer parcial levanta Camila el acomodo de Daniela para Yaineli el remate bueno levanta Cataño contra la contra la malla la deja la jugadora de Cataño le da el punto número 13 a la vaquera al servicio Joa por la vaquera el servicio bueno levanta Cataño en la jugada hay play over al servicio Joa por la vaquera el servicio es bueno levanta la lanchera recibe Joa acomoda Daniela para Yaineli el remate por toda la línea el punto para la vaquera número 14 el marcador 14 a 10 al servicio Joa deja deja el servicio en la malla le da el punto número 11 a la lanchera cuando se presta al servir la jugadora con el número 3 el servicio es bueno levanta Wandimar Yaineli la pasa levanta Andrea en el acomodo Daniela para Yaineli el remate bueno bueno el remate de Yaineli le da el punto número 15 a la vaquera Daniela para el servicio con servicio brincado hacia la posición número 1 trata de sorprender levanta Wandimar el acomodo de Daniela para Yaineli le da el punto número 16 a la vaquera 16 a 11 dominan este primer parcial las vaqueras al servicio Daniela con servicio brincado con un poco de dificultad la llanera al levantar recibe Wandy el acomodo de Daniela bueno el remate de Mónica le da el punto número 17 a las vaqueras al servicio sigue Daniela el servicio es bueno levanta la lanchera recibe Wandy acomoda Daniela para Mónica Yaineli la tiene que pasar el remate es bueno lo levanta Camila el acomodo de Daniela para Yaineli el remate es bueno punto para las vaqueras número 18 con el marcador 18 por 11 la lanchera pide en tiempo reanudamos la acción al servicio Daniela con servicio brincado el servicio es bueno con un poco de dificultad levanta levantar la lanchera recibe Camila acomoda Daniela para Andrea punto para las vaqueras número 19 19 a 11 el marcador Camila Daniela con servicio brincado levanta la llanera sorprende la lanchera por el medio la bola pica en territorio de las vaquereras del punto número 12 a la lanchera el marcador 19 a 12 al servicio la jugadora número 16 por la lanchera y la bola va fuera de las líneas punto para la vaquera el número 20 20 a 12 dominando este primer parcial al servicio Yaineli el servicio bueno levanta la lanchera recibe enana Yaineli en el acomodo para Andrea y la bola la envía fuera de las líneas le da el punto número 13 a la lanchera al servicio la jugadora número 4 por la lanchera el servicio bueno levanta Yaineli Guandimar en el acomodo para Camila el remate es bueno tiene que pasar en free ball la lanchera recibe Yaineli el acomodo recibe Yaineli y enana en el acomodo para Camila el remate es bueno para Camila le da el punto número 21 a las vaqueras 21 a 3 el marcador arriba las vaqueras al servicio Fabiola el servicio bueno la recibe Cataño el remate es bueno pica en territorio de las vaqueras le da el punto número 14 a la lanchera el marcador 21 14 dominando las vaqueras este primer parcial recibe Camila el acomodo de enana para Camila trata de sorprenderla levanta la lanchera el remate contra las manos el punto para las vaqueras el número 22 el marcador 22 a 14 André al servicio el servicio es bueno con un poco de dificultad Cataño al pasar el balón la levanta Daniela acomodada es Fabiola el remate de Daniela la levanta Cataño recibe Fabiola Daniela en el acomodo para Camila el remate es bueno con dificultad al levantar el balón la lanchera le da el punto número 23 a las vaqueras 23 14 André al servicio el servicio es bueno le da el punto número 24 a las vaqueras 24 14 dominando este primer parcial la vaquera el servicio es bueno de Andrea trata de comprar Camila pero la dejó en la malla Al servicio al servicio la número 17 levanta Fabiola Daniela en el acomodo para Camila contra las manos de la lanchera y de esta manera concluye este primer parcial 25 a 15 llevándose este primer parcial las vaqueras el que gane este partido iría a disputar en el bracket de bronce la perdedora iría para el bracket de Esmeralda nos prestamos para comenzar este segundo parcial al servicio por las vaqueras Nana el servicio dejado en la malla punto para la lanchera el número uno al servicio la jugadora número 16 por la lanchera recibe Yainelin el acomodo de Nana para Camila el remate bueno levanta la lanchera pero cuatro toques al lado de la lanchera al servicio al servicio Camila por las vaqueras el servicio es bueno levanta la lanchera recibe Fabiola en el acomodo nada para Yaineli contra las manos de la lanchera la levanta la lanchera el remate pica en el territorio de la vaquera le da el punto número dos a la lanchera al servicio la jugadora número 4 con la lanchera el servicio dejado en la malla le da el punto de la vaquera el número dos al servicio Mónica el remate la levanta Yaineli el acomodo de Nana para Yaineli el remate es bueno le da el punto número tres a las vaqueras tres a dos al servicio Mónica en esta ocasión donde es el servicio en la malla le da el punto número tres a la lanchera el marcador empate a tres cuando al servicio la jugadora número 14 por la lanchera se dispone al servicio el servicio es largo de la lanchera le da el punto número cuatro a las vaqueras al servicio a Andrea el servicio es bueno levanta la lanchera recibe a Andrea con problemas en la recepción por parte de la vaquera le da el punto número cuatro a la lanchera el marcador empate a cuatro al servicio la jugadora número 17 recibe Fabiola Daniel en el acomodo para Yaineli en el remate el remate bueno por todas las cinco cruzadas le da el punto número cinco a las vaqueras cinco a cuatro domina este primer parcial las vaqueras cuando se presta al servicio la jugadora número ocho por las vaqueras Yaineli el servicio vamos a ver no el servicio es largo en esta ocasión le da el punto número cinco a la lanchera el marcador iguales a cinco cuando viene al servicio la jugadora número doce en esta ocasión es la lanchera quien bota el servicio el marcador seis a cinco cuando se dispone al servicio Joa el servicio es bueno levanta la lanchera recibe Yaineli Daniela en el acomodo brincado para Camila muy bonita la jugada en el remate Camila le da el punto número siete a las vaqueras el servicio es bueno de Joa recibe la lanchera levanta Andrea Daniela en el acomodo para Camila levanta la lanchera el remate de la lanchera contra la malla le da el punto número ocho a las vaqueras al servicio Joa el servicio es bueno levanta la lanchera recibe Camila Daniela trata de sorprender en el segundo toque la deja contra la malla punto para la lanchera número seis ocho a seis el marcador las vaqueras dominan por yo al servicio de la número dos de la lanchera recibe Camila con problema en la recepción la lanchera hace en el punto número siete ocho a siete uno arriba las vaqueras en este segundo parcial recibe Janelli en el acomodo Daniela Camila en el remate la levanta la lanchera remate la lanchera pero en esta ocasión el remate va fuera de la línea punto para la vaquera el número nueve Daniela se dispone al servicio servicio brincado es bueno levanta la lanchera recibe Daniela en el acomodo Fabiola para Camila el remate es bueno contra las manos de la jugadora número doce y la borra fuera de la línea punto para las vaqueras el número diez con el marcador diez a siete la lanchera pide en tiempo al servicio Daniela con las vaqueras con servicio brincado recibe con dificultad la lanchera recibe Daniela acomoda Fabiola Janelli en el remate y es bueno el remate punto para las vaqueras el número once el marcador once a siete dominando las vaqueras a la lanchera en este segundo periodo Daniela con servicio brincado recibe la lanchera en el remate la lanchera recibe Janelli el acomodo de Daniela para Andrea tiene que pasar la levanta la lanchera recibe Fabiola el acomodo de Daniela para Camila el remate bueno y se acabó la jugada punto número doce para las vaqueras el marcador doce a siete con servicio brincado problema en la recepción por parte de la lanchera le da el punto número trece a su vaquera Daniela el servicio brincado es bueno la recibe la tiene que pasar la lanchera recibe Janelli el acomodo de Daniela para Mónica es bueno la levanta la lanchera recibe Janelli Daniela en el acomodo para Janelli el remate es bueno la levanta la lanchera la vende y la compra muy bien Camila el marcador catorce por siete al servicio Daniela con servicio con servicio brincado es bueno la levanta la lanchera en el remate la lanchera la bola va fuera de la línea el marcador el marcador quince a siete con Daniela al servicio el servicio brincado es bueno con problemas en la recepción la lanchera le da el punto número dieciséis a las vaqueras 16 a 7 las vaqueras dominando este segundo parcial el servicio brincado es bueno con dificultad la lanchera a recibir el pase le da el punto número diecisiete a las vaqueras servicio brincado de Daniela la bola va pica ace en la jugada 19 a 7 el marcador el servicio es bueno por Daniela le da el punto número veinte a las vaqueras y el ánimo de la lanchera se ve por el piso en esta ocasión vuelve otra vez Daniela al servicio el servicio es bueno para Daniela 21 a 7 el marcador Daniela al servicio levanta la lanchera fácil la jugada en frivor levanta Jaineli para Daniela en el acomodo para Mónica el remate es bueno en esta ocasión para la lanchera le da el punto número ocho a la lanchera el marcador 21 a 8 al servicio la jugadora número dieciséis por la lanchera levanta Fabiola Mónica en el acomodo con problema en la recepción por parte de las vaqueras le da el punto número 9 a la lanchera 21 a 9 dominan las vaqueras este segundo parcial el servicio es bueno levanta Jaineli con dificultad al llevar el pase punto para la lanchera el número 10 al servicio al servicio la jugadora con el número dieciséis de parte de la lanchera y Fabiola dejó pasar ese balón la bola pica en territorio de las vaqueras y son dos puntos en la jugada 21 a 2 el marcador al servicio de la número dieciséis recibe Camila acomoda Nana para Camila recibe Mónica acomoda Nana para Andrea recibe Jaineli acomoda Nana para Camila el remate es bueno para la vaquera punto el número 22 para la vaquera se dispone al servicio Camila el servicio es bueno levanta la lanchera el remate es bueno por parte de la lanchera del punto número 13 22 a 13 dominando este segundo parcial las vaqueras al servicio la jugadora número 4 levanta Fabiola acomoda Nana para Andrea trata de sorprender levanta Camila Nana en el acomodo para Andrea el remate es bueno levantada la lanchera contra las manos de Fabiola la volaba fuera de la línea punto para la lanchera número 14 22 22 14 el marcador el servicio es bueno levanta Camila en el acomodo para Mónica un poco un poco de problema en esta jugada de parte de las vaqueras le da el punto número 15 a la lanchera con el marcador 22 a 15 las vaqueras piden en tiempo como con el 声 a la lanchera bajo la lanchera Al servicio de la jugadora número 4 El remate es bueno por Yaineli Le da el punto número 23 Vamos a ver Después, que el árbitro cantó Jugada adentro Revoca la jugadora Al servicio, la número 4 por la llanera Levanta Fabiola Acomodada Nana para Camila Levanta Fabiola Nana en el acomodo Para Camila Y en esta ocasión La de Enamaya Punto para la lanchera número 17 Al servicio, la jugadora número 4 por la lanchera El servicio es bueno Contra la mano de Fabiola Que pasa al territorio de la lanchera El remate es bueno Contra las manos de Camila El marcador 22 a 18 Levanta Fabiola y la bola va fuera de la línea Al servicio, la jugadora con el número 4 Al servicio, la jugadora con el número 4 Bueno, el remate de Jaineli De punto número 23 a la vaquera 23 a 19 23 a 19 El marcador Al servicio Wandimar El servicio es bueno Vamos a ver Punto para las vaqueras Número 24 A ley de 1 Las vaqueras para llevarse este segundo parcial Y de esta manera llevarse la victoria El servicio es bueno Recibe la lanchera Recibe Camila y la acomodo de Nana Para Yaineli Y la bola va fuera de la línea Punto para La lanchera número 20 El marcador 24 a 20 Al servicio de la jugadora número 2 Por la lanchera Parece que hubo Al servicio de la número 17 Levanta Camila Nana en la acomodo para Yaineli El remate fuera de la línea Le da el punto número 21 A la lanchera Error de la lanchera Le da el punto número 25 25 a las vaqueras Y el marcador concluye 25 a 21 Una victoria para las vaqueras Una victoria para la lanchera Esa es la última victoria para las vaqueras Y el фильakan Sent�� cercare G zouden